¡Suscríbete al canal! Bueno pues... Salimos nosotras también en la tele, que cosas digo, Pelaez, que cabeza la mía, va. Bueno y sobre todo sale María Casal, nuestra amiga del programa Guapísima, con una larga trayectoria profesional. Ella se dio a conocer, digamos que para el gran público, por sus papeles en series de televisión, en especial por Hospital Central. Pero bueno, en la actualidad está muy muy centrada, sobre todo en el teatro. De hecho ha pasado ya tres veces, que lo tengo aquí apuntadito por este programa. La primera en febrero de 2013 con el montaje de Tremendas. En septiembre de este año con El Hotelito y el pasado mes de junio con Lobas, obra que además viene hoy con buenas noticias también. Por eso le acompaña a su socio, el productor de la obra, Lobas, Carlos Batres González. Pues bienvenida, aunque ya os hemos saludado tanto a María como a Carlos. Teatro, sin parar, escribiendo, pero ya no sé por qué, si te estamos aquí acosando un poco, porque digo, ¿ya has escrito algo nuevo? Yo cada dos por tres sí le pregunto y ella contesta, pues sí, pues sí, pues sí. Ya tengo en el horno casi casi, tremenda es la secuela. Me quedan cinco líneas. Entonces las tengo ahí sufriendo a las otras dos tremendas. Hay que perfilarlas bien. Esperando, esperando, pero sí, muy bien, muy contentos y además todavía tiene mucho recorrido Lobas y todavía un poco de recorrido yo creo que tremenda, la primera. Así que nada, estamos el día 17 de octubre en Hospitalet con Tremendas. El día... 25 de octubre en Hoyo de Monzanares. Con Lobas. Con Lobas. Después volvemos a hacer Tremendas en Guadarrama. ¿Y qué más tenemos? Pues para Lobas tenemos Collado Villalba en enero, el 17, tenemos Becerril de la Sierra el 27 de diciembre. Bueno, Becerril lo tengo dominado yo. Luego lo recordamos bien porque yo creo que alguna fecha se ha ido por ahí. Más que luego, yo creo que lo que les metemos directamente en agenda, ¿no? En agenda y según se vayan acercando las fechas lo vamos diciendo. Es muy interesante que el 28 de noviembre es el Centro Cultural de la Elipa, que está aquí en Madrid, en Madrid Capital y bueno, esa iniciativa de los dos culturales de promover el teatro. Sí, que es estupendo y además hay muy buenos teatros por pequeñas localidades y también en Madrid. Y bueno, como María ya nos lo ha contado, nos interesa la perspectiva masculina. ¿Qué nos puedes decir de Lobas, Carlos? Hay oyentes que se saben que es Lobas, que lo han visto, que lo han disfrutado, pero hay otros que dicen eso de Lobas, ¿qué será eso? ¿Con ese nombre? Pues Lobas la verdad es que son tres personajes y los tres, hablo masculino porque hay un actor que es un chico, los tres son Lobas. Cada uno a su manera. Tiene mucha gracia porque cuando estábamos en el Fernán Gómez yo me dirigía a los tres en femenino y les decía, venga, chicas, vamos a escena. Y Mario Sánchez, que es el actor, el que hace el papel de Manuel, se ponía negro y dice, oye, que yo también. Pues no, son tres Lobas, cada uno a su manera, cada uno sacando sus garras y sus colmillos cuando les interesa en realidad. Y es una comedia divertidísima de 65 minutos que hay que disfrutarla y hay que ir a verla porque la verdad... Y después de haber estado durante todo el mes de junio en el Fernán Gómez, tenemos la tranquilidad y la seguridad de que la gente sale con una sonrisa en la boca, sale encantada, sale distendida. Bueno, es una maravilla. ¿Qué pretendes contar? Porque hay efectivamente comicidad, alegría, pero vas dando pa, 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 repartiendo. Sí, suelta algunas píldoras. Pues yo pretendo reírme de las cosas que en principio nos sientan muy mal, ¿no? Pues eso, envejecer, engordar, estar solos, el fracaso, el olvido, el ridículo... Y hay que reírse un poquito de todo eso. Entonces yo creo que con los personajes tanto de Lobas como de Tremendas, las mujeres sobre todo nos identificamos bastante, ¿no? Entonces hay muchas cosas que te deja un novio y parece que se hunde el mundo y le das la vuelta y empiezas a reírte del asunto y no es tan grave. Hay cosas de las que uno no se puede reír, eso está claro, ni creo que se deba uno reír. Pero sin ofender a nadie, yo pienso que nos podemos reír de muchísimas cosas. Y yo pienso también que cuando te ríes de algo que puede ser dramático, la risa es más profunda, es más importante, ¿no? Y luego pues utilizar eso, el gran talento de los actores que tenemos aquí en España, que estamos todos un poquito desaprovechados. Sí. Con tanta IVA, con tanta Ley Lasalle, con tanta nariz y con tanta crisis y entonces nos hemos echado todos al teatro. Yo creo que eso es una especie de revolución en pequeño que se ha hecho, de hacer salas pequeñas, formato pequeño, no tan pequeño. A nosotros ya con Lobas ya es otro nivel más alto, ya son teatros más grandes, ayuntamientos, sitios más importantes, el Fernán Gómez, como hemos estado. Pero yo creo que el teatro casi es lo único que nos han dejado ya. Y hay que dedicarse a lo nuestro que es entretener a la gente, divertirla, inspirarla, hacer que olviden sus preocupaciones, que pasen un rato agradable y si de paso pues les cambia un poquito y les modifica lo que piensan sobre alguna cosa o les ilusionas un poco o yo qué sé, les inspiras de alguna manera, pues esa es nuestra obligación. En esas salas de pequeño formato por las dimensiones, no por la obra que haya en el escenario, es por las dimensiones de la sala, cuando hablamos de microteatro o pequeños teatros, por ejemplo en la sala 2 del Fernán Gómez, donde vi la función. Claro, para los que nos gusta el teatro es un privilegio porque estás muy cerca, o sea, estás metido realmente en escena. Es como ahora cuando estábamos disfrutando de Juan Dora, esta actuación aquí, o sea, le vamos a ver el Bellas Artes y nos va a encantar, pero tenerle tan cerca, pues siempre es un hecho único. A mí ese día me impactó especialmente, lo desconocía, no sé cómo funciona, pero os lo comento, había un montón de personas pues menos válidas y era, creo que era una función especial. Es una iniciativa, había muchísimos disfrutando, entrando en un teatro que sí es accesible esa sala y esa función. ¿Cómo se hace eso, María o Carlos? Sí, la verdad es que estuvimos encantados porque no fue el único día que tuvimos sesiones especiales, tampoco hay que decir especiales, pero vamos, sí adaptadas, adaptadas para gente que lo necesita y fue a iniciativa, hay que decirlo, de Rafael Torres, del teatro... Luis Torres. Rafael Prieto, perdón, y de Luis Torres también, del teatro Fernán Gómez y fue una satisfacción, fue maravilloso maravilloso porque además ellos, tanto, bueno, en aquella ocasión, porque tengo que decir que ahora se ha incorporado Marisol Rolandi al reparto. Ya no está más Luisa porque por motivos personales no ha podido seguir, pero está Marisol Rolandi. Entonces fue fantástico aquellos días, por la generosidad de los tres, que ellos se dejaron tocar, estuvieron tocando para los ciegos, estuvieron tocando ellos el escenario, cómo eran las, el decorado, cómo eran las voces de los actores... Los pijamas, el pijama mío, el pelo... En fin, fue muy bonito y ya te digo, fue una iniciativa de Rafael Prieto y de Luis Torres y estamos encantados. Es más, ahora siempre que vamos o bien al Centro Cultural o bien a cualquier ayuntamiento, cualquier representación, cualquier bolo, lo primero que yo digo es que nuestra función, porque desde aquellos días se quedó lista para estar preparada para este tipo de... Se puede poner una pantalla para los sordos. Sordos, tiene descripción especial para los ciegos, en fin, es lo primero que yo digo, cuando vendo bolo... Y yo que soy muy amante de los perros, entonces me encantaba verlos ahí todos tan calladitos, todos los perrillos, es una sensación muy bonita, ¿no? Claro que sí. De hecho, la semana pasada tuve reunión con David Olaya, que es el director regional de Cultura de la ONCE, para que entre ellos y nosotros promovamos este tipo de funciones y de representaciones para... Pues nos gustaría que todo eso nos lo fueras haciendo llegar, porque son cosas de las que no se hablan habitualmente y es muy interesante. Además, los ciegos son grandes oyentes de radio también. Sí, claro. Es verdad. Y luego además está muy bien también esto del Fernán Gómez de hacer encuentros con los artistas, porque bueno, les da al público la oportunidad también de tenerlo cerca y compartir impresiones. Pero María, yo quería preguntarte, porque claro, siendo tú la autora de la obra Lovas y además la directora y una de las protagonistas, eso te da una libertad, que me imagino que a veces hace que la obra o tu personaje vaya evolucionando, cuando tiene tanto recorrido como es este montaje. ¿Te ha sorprendido hacia dónde ha ido el papel? ¿Has visto tú ahí una evolución? Estoy muy sorprendida de que los actores no se dejan dirigir. Ah, no se dejan. Y yo me incluyo, ¿no? Nosotros decimos los actores que el director es el peor enemigo de la producción, ¿no? Es el que más diga, entonces no lo hagas así, piensa en esto, piensa en lo otro, piensa en lo de más allá, ¿no? Entonces, fuera bromas, no, la verdad es que lo único malo que sucede es que nosotros deberíamos estar, cuando estuvimos ese mes seguido, claro, vas evolucionando, pero claro, ahora con esto de los bolos, cada bolo es un estreno, porque hace a lo mejor una semana, dos semanas que no se hace, entonces nos tenemos que volver a ensayar y los nervios son los mismos de un estreno. El teatro es distinto. Otro espacio, dimensiones, en fin. Sí, y la verdad es que me ha gustado mucho dirigir, pero creo que me gusta mucho más escribir y ser actriz. Creo que el director tiene mucha... bueno, yo he tenido la suerte de estar con Carlos, que me ha ayudado muchísimo. Que ha hecho un poco ahí, ¿no? La doble función. Sí, 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 que digo, que no me obedecen, díselo tú. No, pero es genial. María es súper estricta, sobre todo con el texto. Sí que deja mucho más libertad a la hora de movimientos, a la hora de incluso dar un cariz al personaje, pero sí es muy estricta con el texto, pero ahora tienen la suerte de que Mario Sánchez es un bendito y que Marisol Rolandia ha sido compañera de ella en Hospital Central durante un montón de años y son íntimas amigas. Entonces es muy fácil, aunque ella es un poco alemana para esto, pero sí que... Por eso está donde está y por eso está haciendo lo que hace. Exactamente. Es que yo tengo la teoría de que la comedia es matemática. A mí no se me dan muy bien las matemáticas. A mí nada, fatal. A mí también, pero creo que cuando falta una palabra o sobra una coma o haces una pausa donde no es, se pierde el ritmo de la comedia. Entonces para eso sí que soy muy pesadita. Y ya cuando vemos, digo, ¿ves cómo era así? O esta pausa. Sí, sí, claro, claro, claro. Y yo pienso que la comedia no te la enseña a hacer nadie. O tienes viscómica o no la tienes. Y entonces cuando se escogen actores para hacer cosas cómicas, que hace comedia, que es lo que yo hago, siempre hay que tener en cuenta que tengan viscómica. Por supuesto que sí, que las cosas no están hechas gratuitamente, igual que has trabajado el texto. Hay que ver lo que cambia una coma de un sitio a otro cuando... Pues como tantas cosas. Y es que nada da lo mismo. No es lo mismo, dice, las cosas bien hechas bien parecen, ¿no? Y esa es la realidad. Bueno, no sé si queréis añadir alguna cosa. Iremos dando las fechas según se vayan acercando. Sabemos que el 17 que viene estás en el Hospitales de Llobregat. Bueno, actuamos el 18. Lo que pasa es que el 17 ya estaremos allí viendo el teatro y todo con tremendas. Con María José del Valle y Lucía Álvarez. Y aquí en Madrid con Lobas, la siguiente de Sollo de Manzanares, el 25 de octubre, y la siguiente, 28 de noviembre, Centro Cultural de la Elipa. Y tienen toda la información en el Facebook de Lomas Teatro, que es... Lomas Teatro, exactamente. Bueno, pues os esperamos pronto y esas noticias que tienen que ver también con la ONCE y todas estas iniciativas. Muchas gracias, chicas. A vosotros, a vosotros, a vosotros. Vamos aquí.